de Estados Unidos, en donde otro tren se descarriló en Dakota del Norte. Y producción nos tiene estos detalles. Un tren de Canadian Pacific se descarriló en la zona rural de Dakota del Norte el domingo por la noche y derramó materiales peligrosos, pero las autoridades locales y el ferrocarril dijeron que no hay amenaza para la seguridad pública. No hubo heridos ni incendios asociados con el derramamiento que ocurrió en la área rural de las afueras de Wilmington, una ciudad de varios cientos de personas a unas 60 millas y 97 kilómetros al suroeste de Fargo. El vocero canadiense de Pacific, Andy Cumming, dijo que 31 de los 70 vagones del tren se salieron de las vías alrededor de las 11 y 15 de la noche del domingo y que algunos de los vagones derramaron asfalto líquido, pero no hay vías y además de esto no se encuentra en este momento bajo escrutinio por algún tipo de amenaza o incidente medioambiental. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, esto es sumamente preocupante ya que sabemos que a unos dos meses del último derrame que se llevó a cabo en Ohio y que definitivamente afectó a gran parte de la población de ese condado y que en este momento siguen pagando las amplias consecuencias, es sumamente preocupante que tan solo dos meses después esto esté sucediendo en los Estados Unidos. Así que estaremos al tanto para seguir ampliándoles esta información y esperemos definitivamente que las autoridades encargadas tomen arrienda sobre este tema y que esto no siga sucediendo en los Estados Unidos. Pasando.